vamos 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 a toda velocidad detente detente hay descarregla del carril o no vale estoy aquí en el lugar este y mi tren está por ahí no no sé dónde está mi tren porque hay triangulitos amarillos los triangulitos amarillos son locomotoras no puede ser puede ser que un triangulito amarillo sea así pues estos son locomotoras vale mi locomotora o mi tren está por aquí creo así que le doy a volar y debería encontrarme con él en algún momento hola no veo nada a la que me he metido en el agua vale a ver habrá fondo marino vamos bien más rápido hostias o es que tengo que pagar sí o sí los 600 y pico dólares esos del teletransporte el viaje rápido ok aquí fue donde me perdí el siguiente es donde supuestamente he salido y donde debería estar el tren que parece sospecho que se ha detenido al cargar la partida aquí 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 por aquí tiene que estar este es míralo aquí está y efectivamente está parado bueno no pasa nada le damos candela venga ahora sí venga dale pa'lante perdón mira 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 como corre mira 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 vale puedo ir a 70 el 7 será que puedo ir a 70 pero vamos a darle a todo lo que da a ver qué pasa el menos 1 guión 1.3 debe ser el desnivel venga vamos 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 a toda velocidad voy a toda velocidad perdón no quería decir tacos a toda castaña a todo trapo a todo tren que pasará aquí está la curva infame ahí viene una curva muy cerrada rápido vale voy a 70 ya no hace falta que corra más me estoy pasando de 70 esta es la curva infame vale voy muy rápido frena detente detente venga voy bien voy bien voy bien voy bien quizá alucinando no quisiera tener que parar vale eso es a la derecha esa es la helle vamos bien hostia 5 me tengo que ir a 5 frena 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 vale 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 aquí puedo ir a 6 rápido puedo ir a 6 ok esto es a la izquierda bien vamos 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 llegaremos vamos a la izquierda si a 6 6 que quiere decir 60 kilómetros horas o aquí no me gustaría descarrilar mira que caída hay venga vamos a darle un poco más de candela 6 si 6 es bien vale pues ahora es todo el camino sin interrupciones y sin y creo que sin desvíos ni cambios de aguja ni nada es solamente mirar el paisaje a ver podemos ver como van nuestro transporte venga a 6 este es el lago por si no lo sabíais o el río igual estos árboles están un poco cerca de la de la vía puedo saltar y subirme aquí y aquí como en el oeste americano las películas western esto es un poco un poco irreal ¿no? ¿qué le pasan a las nubes? mira aquí está el bonito paisaje a lo que le pasa es el humo a ver tendré modo foto mira tengo modo foto así ¿y cómo tiro la foto? así mate ¿ha tirado foto? no sé ¿cómo se hace para tirar la foto? bueno no importa vamos a todo lo que da el tren camino de la fábrica de alimentos o lo que viene siendo lo mismo una granja tenemos la cámara supertrenista la cual me deja visitar el tren desde atrás también la cámara en primera persona que me voy a caer del tren a ver a qué velocidad voy voy muy lento puedo ir más rápido porque puedo ir a 60 imagino que debe ser la imagino que debe ser la ¿cómo se dice? la la inclinación del terreno mira voy a hacer fotos así con lo de steam estoy tirando un montón de fotos eh quieto 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 a 3 a 3 hay que frenar vale ya está no hace falta no iba tan rápido así que ok venga aquí puedo ir a 4 así que ya aceleramos otra vez fotos ¿qué te parece? está guay esto ahí hay fotos apuntapada anda mira pero si por aquí viene otra línea madre mía que fantástico todo a ver y esta foto va a quedar muy guapa ya verás en cuanto salga por aquí uy está sonando mucho venga va vamos a seguir conduciendo vamos vamos rápido ay descarrilo descarrilo no 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 he muerto eso ha tenido que doler no es mi primer descarrilamiento pero bueno y ahora como salgo de aquí estoy encerrado no por favor madre mía que desastre vamos a verlo a vista de pájaro donde ha caído el otro vagón se ha caído por ahí oye pues ha sido una cosa bastante como se dice emocionante ¿no? el descarrilar descarrilar es divertido bueno tengo aquí un poquito de un poquito Gracias por ver el video.